Banner es una máquina, Banner está devorando el pavimento, perdía, ganaba por 11 segundos en el primer parcial y lo estamos esperando en el kilómetro 21. Estamos hablando de un subcampeón de Paris-Roubaix, es un tremendo ciclista holandés, no puede ser malo, de los Países Bajos toda esta gente es rendidora hace rato, estos son los clasicómanos, embaladores, escaladores, dan un surtido enorme para el paisaje ciclístico internacional, por el centro fundido en la máquina, hay que tratar de ser un Ferrari, ahí que el viento pase por encima y uno sea una espada prácticamente. Este año le ganó a Roglis la contrarreloj de la Paris-Nisa, aunque esa era de 13 kilómetros, le ganó por 2 segundos a Roglis y le ganó por 6 segundos a Rohan Dennis, esto para tener su referente inmediato, en esa ocasión Daniel Martínez perdió por 28 segundos en esos 13 kilómetros. Ven Pepe, ven, que ahí llega otro corredor. Ahí está Ben O'Connor, va a finalizar, posición número 11, es el tiempo precisamente del pedalista del Aque 2R. Ben O'Connor es el que hace... Pierde por 1'45, pierde por 1'45, hay que mirar esos tiempos porque esos tiempos se van a ir a clasificación general. Así es, vamos a estar atentos entonces, mi querido Rubencho, del paso de ese ritmo demoledor que viene Bud Van Ayer y continuamos con Primo Roglic que vuelve y se ubica hasta en la parte central, allí con esa posición aerodinámica, buen pedaleo, buen tranco precisamente con esa velocidad crucero, buena cadencia, buen pedaleo en pleno terreno llano. Vamos a estar atentos entonces del arribo de Primo Roglic, pero lo que verdaderamente llama la atención, mi querido JJ, es el tiempo de Bud Van Ayer, ahora va a ser quizá el mejor segundo tiempo, o el mejor tiempo quizá por el segundo paso intermedio de esta contrarreloj de 31 kilómetros. Bueno, lo de Van Ayer nos sorprende, en contrarreloj ya registramos su victoria en la crono de la París-Niza, en el campeonato del mundo del año pasado fue segundo en la contrarreloj que fue de 43 kilómetros, fue segundo detrás de Filippo Gana y por delante de Ren Cuevenepoel. Tiene antecedentes como hombre al crono, pero hoy está liquidando la etapa y creo que no la carrera, pero sí va a ser difícil pelearle la carrera al Jumbo Bisma, porque podría quedar con Van Ayer y con Roglic en primera y segunda posición de la clasificación general, y esto ya sería un reto muy alto para los demás equipos. Mira el bosque, mira este túnel, este túnel que viene, miren los fuertes, parecen columnas alrededor de la carretera, la naturaleza, un prodigio por este sector, para la foto, mira el fondo del público, esto es para foto, claro, la bandera en la camiseta empepada de rojo que es muy tradicional, allí... Mírale la cara a Filippo. Filippo, mira cómo lo mira, mira lo que hay que hacer Filippo para poder ganar en esta forma. No, Filippo es un astro, él está ganando esa, un gran contrarrelojero, lo mejor del mundo, recordemos que Filippo Gana tiene la marca, creo yo, no puedo equivocarme, por ahí en 4.01, en los 4.000 kilómetros, persecución en el melódromo, eso significa rodar cerca los 70 kilómetros. Esteban Chávez pasó con 25.23 en el segundo parcial, frente a Filippo Gana que tiene 23.42, es 1.41, es buen tiempo, perder 1.41 para un hombre de corta estatura, que no tiene el biotipo para la crono, es buen registro, hasta el momento en el segundo parcial lo esperamos en meta. Exacto, te lo voy a entregar Pepe, ahí viene el vivo, el esloveno favorito para ganar el Tour de Francia, 31 años, dobla la curva Pepe. Ahí está Primo Roglic, señoras y señores, va a finalizar entonces su recorrido, el esloveno que vuelve y se para en pedales y hace el cuarto tiempo en esta contrarreloj individual en la Criterion Dauphiné. Cuarto tiempo para Primo Roglic, Filippo Gana 35.32, le gana por 17 segundos a Heiter, por 39 a Cataneo y por 41 a Roglic, todavía el Jumbo no acomoda a Uru en el podio y le queda uno para meterlo y ese es Bud Barer. Con el que viene tiene y le sobra, está mostrando en cámara lenta el último respiro con la boca abierta de Roglic, que logra meterse en el top 5 de la carrera y sigue siendo favorito para el Tour de Francia, después de esta maquistral presentación con su golpe de pedal. Aquí aparece Gabudú, ojo con este pedalista también. La general tiene mucho que ver en estas diferencias entonces para tratar de cuadrar las cuentas. Al final aparece en este sector, que es de llano, el pedalista de casa. Aplausos de la afición que sabe de su festa el día anterior. Viene rodando bien, le fluye el pedalazo, no sufre mucho sobre la máquina, aunque ya hay síntomas de fatiga. Son 31 kilómetros, caballeros. 1'33 se está perdiendo en el segundo parcial, en el segundo parcial perdía 1'41 Chávez, que es el próximo pedalista que debe reportarse a meta. Vamos al segundo parcial con Bud Barer. Aquí lo tenemos señoras y señores, 23'40. Uy, pierde con gana. Pierde con Filipo, ya aquí en la mitad. Esto es un mano a mano, un roce de segundos. Viene, viene el corredor precedido por una caravana de vehículos. Todos parecen escoltando al rey del tour, al rey de la bicicleta. Pierde 10 segundos con Filipo Gana, le ganaba por 7. O sea que en 10 kilómetros perdió 17 segundos en relación con Filipo Gana. Conclusión, salió muy fuerte Baner, trató de regularse y ahora está perdiendo por 10 segundos. Frente a Filipo Gana, que ya debe empezar a sonreír, le debe cambiar un poquito el gesto en la silla caliente. Otra aguita aromática para Filipo Gana, que todavía no se sienta, no se levanta, perdón. No se levanta de ese sillón, aquí estoy y aquí me quedo, diría el gran corredor italiano. Vamos, mira el público, se desborda, pero le quieren tocar con el palo de la bandera. Es que hay gente que no se aguanta, el paso de la Vuelta a Colombia por la costa. Un señor le dio por tirar la tabla de la cama, una de las tablas de la cama y ahí se tiró el enloque. Imagen dolorosa, entre otras cosas, porque es muy frágil la integridad de un ciclista cuando va a ir a una bicicleta y ahí la caída fue numerosa. Él en un cuento está metido, él no mira público, no conoce caras, no ve árboles, él no ve todo lo que estamos observando. Sobre todo en esta etapa contrarreloj, por ejemplo, que ahorita veíamos a Gaudú clavando la cabeza sobre el manubrio, donde prácticamente depende de las instrucciones que le lleguen por el pinganillo para saber si hay una curva a la derecha. Miren, Vaner, levanta la cabeza para mirar un poquito y vuelve la clava, pierde toda la visual. Solo va acompañado por su propia sombra, que va sobre el sector derecho como haciéndole la segunda, pero esa sombra no entra al relevo, está ahí congelada permanentemente y es uno de los colosos de la bicicleta, estilo para montar, potencia en la máquina y vamos a ver cómo hace el remate cuando le quedan 9 kilómetros, 300 metros. Con aire, no, está quieta la naturaleza. Filippo gana, que simplemente espera ya en los últimos kilómetros de esta prueba de la contrarreloj individual. Allá a la distancia, observamos a Gaudú, a la FEI, ahí lo tiene en la mira, a Wout Van Aert, a la FEI, porque Gaudú no se quiere dejar alcanzar, ayer le quitó la billetera y hoy va precisamente por esta revancha. Wout Van Aert, de nuevo el líder que se va ubicando ahora sobre la parte izquierda de la vía, vuelve y se ubica sobre la parte central. Ahí está, esto que le sirve de guía, de nuevo con esa posición aerodinámica y sigue aumentando el ritmo. Ahora va a una velocidad promedio de 62 kilómetros por hora. Jota, ahí va el líder. Ahí va Wout Van Aert, que va a conservar la camiseta amarilla. La duda es si gana la etapa. Perdía por 10 en el segundo parcial, ganaba por 10 en el primero, así que hizo un gran arranque. Aquí va a superar a Víctor la FEI. Estaba haciendo las cuentas de Chávez y las estaba haciendo en la tabla de los escaladores que la tenía aparte. La diferencia real es de 12.28 frente a gana. Esto da cuatro segundos por kilómetro frente al especialista. Yo dije que había perdido 2.7, pero 2.7 frente a los escaladores, corredores del rango de clasificación general, que no son grandes especialistas del crono. Igual está en el puesto 30.32. Va a terminar Esteban Chávez en esta etapa. Contrarreloj, vamos con Van Aert, 33.53, 35.32. Es el tiempo de Filipo gana y queda 1.300 metros y le queda 1.32 para igualar su registro. No le alcanza. A punto de abrirse la puerta de los sustos del último kilómetro para este ciclista. Enchapado en oro, vestido de amarillo, la camiseta del líder del Dauphiné, defendiendo el criterium aquí en las piernas de este pedalista que está ya prácticamente colocando la última tanda de pedalazos. Entra el último kilómetro y se abre, se abre la puerta de los sustos para saber si gana o no gana. Si Filipo se queda en la silla, pues este hombre el que lo va a destronar, que definitivamente va a ser el líder de la carrera, va a continuar siéndolo. Ahora tendremos algunas modificaciones en el top 10 de la carrera. Vamos a encontrar ajustes seguramente en esas posiciones donde es séptimo Esteban Chávez. En la general hoy amanecimos con el colombiano en la séptima casilla. Le quedan 600 metros y le quedan 30 segundos para superar a gana. Doblando esta recta aquí, se enfrenta ya a los últimos metros el pedalista, al frente tiene a David. A ver, esto le sirve de estímulo, de referencia, de sparring. Ahí está la pera, la coloca al frente David Gaudú, otra curva, abre la boca un poco Van Ayer. El líder de la carrera por encima está de 14 segundos. Vamos a ver si le alcanza el mano a mano con Filipo gana. Nueve segundos, última curva, va a entrar en la recta, el olor de buchedumbres cruza Gaudú. La línea de sentencia se avalanza, el de amarillo que aparece inmediatamente. ¡Ólala! Por 2.30, por 2 segundos pierde frente a Filipo gana, la etapa la gana Filipo gana. Van Ayer hace la segunda posición a 2 segundos con 30 centésimas. Etan Haiter termina el podio a 17 segundos, el Ineo se hace el 1-3 en la etapa. El Jumbo Bisma mete el segundo lugar. Recuperó 8 segundos en los últimos 10 kilómetros, pero le faltó un puntico en el remate y la etapa fue para el italiano. Exacto, un pedacito nomás, quedó faltando los 5 para el peso, decimos los colombianos. Pero nos han hecho una gran demostración de ciclismo, mire ustedes, dejando lo último, exhalando hasta el último suspiro. Así es una contarelón, una contarelón, usted no puede guardar nada. Tienen que entregarlo absolutamente todo. Aquí viene Filipo gana recibiendo la felicitación al italiano que estaba atento. ¿Desde hace cuánto estaba sentado en esa silla Filipo gana? Uy, desde las 7 o 6 de la mañana estaba sentado, 35-32, por 2 segundos le gana a Bud Baner y por 17 a su compañero de equipo en el Ineo, Zetan Haiter. Matías Cataneo hace una gran crono a 39, Rodriks a 42, Durbris a 53, Bingengar a 1-12, Caruso a 1-25, Tao Gegenhardt a 1-31 y Ayuso a 1-34. Con esto.